Un joven estaciona su auto en la calle Riglos, en González Catán, y ni siquiera termina de sacar la llave y apagar las luces cuando aparecen pirañas en moto. Son seis ladrones en tres motos con los roles bien aceitados. Tres quedan al volante, tres se bajan armados para robar. En segundos se apoderan de la situación y no le queda otra a este joven que bajarse manos en alto y escapar. Tómatelas, le dicen, tómatelas o disparo. Y le gatillaron, le gatillaron pero no salió el tiro. Con el arma a centímetros de su cabeza, este muchacho salvó su vida pero le llevaron su auto, su Fiat nuevo. Esto es Registrado en Cámaras, imágenes de la inseguridad diaria. Un jovencito corre con su mochila por la avenida Zika, en Merlo. Lo persiguen motochorros y le tiran. No tienen piedad, le disparan tres veces y el joven cae al piso. Una vez que está ahí, los motochorros levantan el celular del suelo, el mismo que el joven había dejado ahí, para que se lo lleven y no le hagan nada. Lo dejaron baleado y a la buena de Dios. Este muchacho se llama Alan, tiene 19 años. Fue baleado a las 7 de la mañana del 25 de diciembre, en Navidad. En Navidad, vos decís a las 7 y 5, ¿qué volvía, de una fiesta? No, estaba saliendo a trabajar, porque hace poco quedó huérfano de madre y tiene que ayudar a sus hermanitos que viven con él. Afortunadamente vive para contarla. El tiro le atravesó una pierna y está reponiéndose, quizás, quizás, regalo de Navidad. Está el delivery entregando el pedido, comida al cliente, y de frente aparece un sujeto. Ambos lo miran y descuidan la retaguardia y por ahí aparecen cinco más. Son pirañas que atacan en el barrio porteño de La Boca y despojan a los dos. Veníamos viendo robos a deliveries, pero ahora el robo al repartidor y también al cliente, que de bronca le tira la comida al chorro. Está bien, llévate todo, le dice. Delivery y cliente asaltados. Barrio porteño de La Boca. Pirañas que escapan en el medio de la noche. En la noche de Villa Adelina, un ladrón trapecista hace su entrada en escena. Primero salta una reja y después camina con singular equilibrio por una medianera. Se mete en una casa y va por su objetivo. Ya la tiene vista. Es una bicicleta nueva. Así, se carga al hombro la bicicleta y con fuerza y agilidad por igual, trepa la medianera. Se acerca a la reja. Tira la bici hacia la vereda y después salta él. A pesar del golpe, la bici, que es nueva y funciona muy bien, sirve para que el delincuente escape pedaleando arriba de su botina. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.